Unidad Móvil 8.47 de la mañana, estamos en Cipe Cipe, diferentes puntos de Cochabamba, haciendo un recorrido, viendo qué es lo que sucede. ¿Cuál es el panorama en este lugar, por favor, Tatiana? Sí, nos encontramos en la plaza principal de Cipe Cipe y en minutos más, el alcalde justamente va a dar una conferencia de prensa. Esto para poder indicar la molestia que se tiene respecto a los últimos conflictos que se han tenido y el uso excesivo de agentes químicos que ha afectado también a esta zona. Las personas que tú observas en este lugar se encuentran ya a punto de poder también iniciar una marcha, ellos pidiendo que justamente mejore la situación económica, el abastecimiento de productos, ya que indican que todos los productos han subido de precio, lamentablemente, y para ellos es muy complicado el tema de la canasta familiar. Es por eso que también esta es la molestia que tiene la gente y van a realizar una marcha desde la plaza de Cipe Cipe hasta la avenida, hasta la carretera, exactamente, la avenida Blanco Galindo, donde ellos van a dar a conocer también su malestar. Indicado que esto se debe al alza de precios de los diferentes productos y que ellos ya no pueden con los precios y la canasta familiar. Este es el panorama, mucha gente que está llegando a la plaza principal de Cipe Cipe y vamos a esperar también qué es lo que dicen las autoridades de este municipio, que también se han visto afectados por los conflictos que se han suscitado en la carretera hacia el occidente. Muy bien, Tatiana, excelente trabajo que estás desempeñando durante todos estos días y el fin de semana. Nuestro equipo de prensa, Tatiana, nuestra periodista, ha estado en los puntos de conflicto. En breve, a propósito, vamos a actualizar lo que está sucediendo en Mairana, porque llega la policía, un fuerte contingente policial y militar hasta esta zona. Pausa, ya volvemos.